Que se me hubiera mal ¿Ah sí? Ah, pues me ha pasado de lo que Borrándote muy cortito El azulito ese No he pensado que decías por eso Se cortó y me pongo así Y pues se me va a abrir todo ¿Qué te decías? Hombre, a ver, si es verdad que solo dormí en tanga Y con camiseta Te decías por eso, ¿verdad? No, no lo decía por eso Da igual, no lo voy a decir Luego te lo digo No te escribo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Buah, estoy No, 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 no Ese es el tuyo ¿Quieres poner que? Yo me pondría el pijama ¿Quieres poner mi pijama? ¿Qué pasa? Tienes que revolver Tienes súper poca salsa ¿Quieres poner más? ¡Push! ¡Qué chavo de emoción! Vale No nos ponemos el pijama entonces ¿Quieres? Te lo voy a poner Me pongo el de chándal Eso, yo te lo pongo Pero solo lo aparto abajo ¿Vale? Vale Compártelo Todo está Buenísimo, ¿verdad? A ver, si tengo también aquí No puedo hablar Tengo tus pantalones de chándal Si quieres No, a ver si yo tengo Cuidado Cuidado que peón Me he quedado todo ¿Se ve lo que me puse el otro día? Ya lo estás ahí Traigo un poco más de salsa Por fin Vale Bueno, yo acabará Me he hecho algo Pero lo mejor es Por eso, justo Que usaba que me había posado El otro día Dormí con el pijama del agujero Amo ese pijama No me acuerdo A ver, yo te quiero No me acuerdo Tengo agujetas en los abdominales Pues no Pero que no hago Ni una pizca de deporte Nada No tengo ni idea Yo creo que es que hago Que al mínimo esfuerzo que haya hecho También Pero es que mira, algo así No queda Se me estira todo Oh Oh, Dios No queda esto, digamos Sí Sí, bueno Sí, más o menos Y Riquita Ay, ¿sabéis lo que me voy a poner? ¿El qué? Cuidado La bala Una suadera La suadera que me regaló Morgano Ajá De Harry Potter Sí, tío Me encanta, eh Que lo sepa No sé, no me la he puesto Porque Pues hace claro No la he visto yo Es de Hogwarts Qué guay Sí, muy guay Bueno, pues esto Ya ha llegado a su fin Porque aquí ya no quedes más Uf, me gusta así Estás loca Por ti Sí Qué bueno Qué bueno Me encanta Me encanta Que me haces así Es que no te veo nada Te he hecho de minos Ay, Dios Sí Sí Ahí después Se poniendo Y se lo pongo a... Y se lo pongo a... Y de repente hace así Te pregunto Increíble Me haces algo Me haces algo Piso Cuidado que... Resito Ay, Dios mío Me ha hecho algo Salsa Me la he hecho No Seguro que hay gotas Igual Si me voy a hacer algo otra vez Mira, qué risa Buah, buah, eh Está espectacular Amor, está riquísimo, eh ¿A que sí? Toma Creo que es en parte por el arroz Está más bueno Toma ya Hostia, la cobra ¿Qué vas? ¿Qué te ha sido una cobra? ¿Qué dices? ¿Qué te ha ido la cabeza? Pero, pero, ¿por qué me iba a levantar? ¿Eso has sido? No, pero, ¿por qué me he levantado? Qué mal ¿Qué es? Sabe igual que antes No cabe, ¿no? No ¿Y si te pones de la de mostaza? ¿Sí? Sí, está buenísima Sí, lleva un poco Sí, está buenísima Sí, lleva un poco Venga, pues llámame Voy, voy, voy yo Me pongo una suave también Vale, va a ser la ropa, ¿no? Pero bueno, mejor Yo así estoy bien, pero vamos Hay agua fría ¿Qué continúa? La nevera Esa que estaba fría ¿Qué iba a coger? Ah, la salsa está Bueno, ponerme, Ernesto Yo... Tenemos dos cajas Tienes de suaderas en casa Bueno, suaderas y camisetas No se bebe directamente De la botella Pero como solo somos dos Y me da igual Sus babas Ah, sí, ¿te han llevado mis babas? Sí No, no ¿Te han llevado mis babas? No, no No me chupes Ni de coño No eres sucrupulosa Hostia Esa cronía Bueno Joder, pero si me metes a la boca Me sabe a un calcón Bueno Pues ya estamos ¿Qué parada? ¿Voy maquillada o no? Sí Digo, que bien me veo la piel Uy, pues de cerca Estamos quedando ahí Nada de lejos Es que está Hablando un poco de bien Ay, no digo Tengo la etiqueta Me pica un poco Bueno, ya Procedemos a la serie Dime ¿La quita? No, creo que es La típica pegada Esta está un poco descuadrada Pues es que Esta mesa es un poco pequeña Para tantas cosas ¿Qué haces todavía más de bien? No Tampoco Mucho menos No me he echado, ¿no? No me he echado aún Pero ¿cuánto me he hecho? ¿He hecho ya? Suena mucho, ¿no? No Ya está, ya está No nos vamos a sacar No, no, si ya Si me ha salido toda la soja ¿Qué delicia? ¿Qué delicia? A ver Ay, Dios mío ¿Qué me gusta? Mira, mira Así, mira Vale La acabamos de poner ¿Qué pasa? No sé Oírte digo Tampollas No Vale Vale La vemos ya, ¿no? Esto es importante ¿Cuál es el traducir? Sí Vale Sus, love Sus, love En Netflix Sus, love Ponedla ya Vamos a hacer un margen de 5 minutos Sus, love C-H-O-O-S-E E Love ¿Vale? Sus, love Es en plan interactiva En plan la vamos a ver Y tenemos que elegir Entre una cosa u otra De lo que va a pasar Te dan opciones Para que tú decidas Las acciones de la prueba En Netflix En Netflix No, está increíble Ya Pero que nunca nos ha salido Tan bien en casa Está mejor que algunos comprados Voy aprendiendo No, es una máquina Voy aprendiendo Mmm, todo para mi niño No sabía yo Y la queso Y la queso Porque Venga, ya ¿Ya? Sí Ya vamos Diciendo Vamos a ver Así en media hora Ya, pero Se ha faltado Se ha faltado Dos mil personas más Es decir No Sus, love Allá vamos, ¿eh? A ver No me malinterpretes Tengo una vida genial Estoy enamorada De mi novio Me encanta De mi trabajo Bueno No me No me No me